Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. Tema de Radio Educativa, reciben un saludo cordial desde la ciudad de Medellín, en esta mañana de viernes, en el Espacio de Salud Pública Hoy. Este espacio que se realiza bajo el trabajo que hace cada día la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, y que hoy tenemos la posibilidad de llevar hasta ustedes en esta mañana, en el programa Salud Pública Hoy. Este es el espacio donde tendremos la posibilidad hoy de hablar del tema del dengue, con los invitados, Marcela del Pilar Quimbollo, y también Quimballo, y ella es bióloga, magíster y coordinadora de actividades etnológicas y monológicas del programa ETB, y también Raúl Rojo, él es referente de Vectores del Distrito de la Ciudad de Medellín. Ellos hacen parte del proyecto de enfermedad transmitidas por Vectores de la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín. Vamos entonces a comenzar en este espacio de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. En segundos estaremos con ustedes presentando esta actividad y presentando a cada uno de nuestros invitados. Bien, y como les habíamos mencionado, saludamos a Marcela del Pilar Quimballo. ¿Qué tal? Bienvenida, Marcela, a nuestros programas de Salud Pública Hoy. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros Raúl Rojo. ¿Qué tal? Bienvenido, profesor Raúl, a nuestro programa de Salud Pública Hoy. ¿Profesor Raúl? Profesor Raúl, nos escucha. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos los oyentes de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Muy bien, empecemos entonces definiendo precisamente qué es el dengue, la definición pues de esta enfermedad y sus características principales. Profesor Raúl. El dengue es una enfermedad que es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que causa fiebre y que en la medida en que va teniendo otras manifestaciones, pues puede llegar hasta causar la muerte. Se transmite por la picadura del mosquito, que pica a una persona enferma y luego de haber desarrollado la enfermedad del mosquito, va a seguir picando y transmitiéndola durante toda la vida que tiene el mosquito, que son más o menos 45 días. Claro, entonces en ese sentido, pues es algo que se reproduce muy rápidamente, que se produce fácilmente en un momento determinado. Sí, el dengue es una enfermedad que voy a corregir aquí el sonido, que tengo problemas y ya entro. Mientras tanto, Marcela les va comunicando. Perfecto, Marcela, cuéntenos un poco precisamente esa rapidez con la que se propaga el dengue, que a pesar de que se hagan campañas, pues reaparece constantemente en determinados momentos. Bueno, gracias a que nosotros vivimos en el trópico, es un ambiente muy adecuado tanto para el mosquito como para el virus. Este virus, el dengue, es de origen asiático. Tienen unas condiciones similares a las de nosotros en cuanto a clima. Entonces, como ya nos contó Raúl, el virus se transmite cuando un mosquito hembra, Aedes aegypti, se alimenta de sangre de una persona que tenga dengue. Solamente se transmite de mosquito a persona. Normalmente, las personas comúnmente llaman el mosquito zancudo. Entonces, vamos a empezar por diferenciar ese zancudo. Nos vamos a imaginar el zancudo. Es normal, eso está en todas las casas de Medellín y en algunos municipios del departamento de Antioquia. Es un mosquito pequeño, más o menos de unos 5 milímetros. Entonces, se caracteriza por tener su cuerpo marcado por unas líneas blancas. Esas líneas blancas se dan por un patrón de escamas que tiene ese zancudito sobre el cuerpo. Y resulta que ese zancudo, la hembra, necesita alimentarse de sangre para poder desarrollar su ciclo de vida o para poder reproducirse. Entonces, cuando la hembra se alimenta de sangre humana principalmente, en esa sangre de nosotros hay una proteína que favorece el desarrollo de los huevos. Entonces, ella se alimenta de nosotros. No todas las hembras de Aedes aegypti son portadoras del virus dengue. Solamente lo adquieren cuando pican o se alimentan de una persona que tiene el virus. Listo. Entonces, esa hembra se alimentó, busca un lugar en la vivienda que esté calmado, oscuro, que no la vayan a molestar. Ahí termina de hacer la ingesta de sangre, como de digerir esa sangre. Posterior a eso, busca lugares con agua limpia, estancada. ¿Cuáles serían esos lugares? Es un florero, la poceta del lavadero, una caneca que tengamos en el patio destapada, llena de agua limpia. Es muy importante tener en cuenta que a este mosquito que transmite dengue le gusta el agua limpia. ¿Qué pasa con esas aguas limpias? Entonces, ahí se ve atraída la zancudita, deja los huevos no directamente sobre el agua, sino como alrededor del recipiente donde está un poquito húmedo. Deja, si en la casa hay 10 recipientes con agua, ella perfectamente puede visitar esos 10 recipientes e ir dejando los huevitos. Con eso garantiza que si eliminan una caneca, pues quedan otros 9 recipientes con huevitos para que sus zancuditos salgan. En cada postura pone entre 80 y 100 huevos. Esos huevos se desarrollan en más o menos 8 a 10 días. Entonces pone el huevito, esos huevos entran en contacto con el agua y ahí es cuando sale un gusanito. Ese gusanito técnicamente se llama larva. Y se alimenta de lo que encuentra ahí en el agua. Esa agua está relativamente limpia, pero hay cositas pues que le sirven a esa larva para alimentarse. Pasan más o menos 4 o 5 días ahí en estado de larva y se transforma en un estadio que se llama pupa. Es un puntico negro que es muy ágil, en ese momento ya no se alimenta. Está guardando toda la energía para poder emerger como mosquito adulto. Pasan unos 2 a 3 días en estado de pupa y finalmente emerge un zancudo que es el que nos va a picar. Recordemos siempre que la que pica, la que se alimenta de sangre humana, es la hembra de este mosquito. Y ya con unas determinantes pues morfológicas podemos diferenciar si es una hembra o es un macho. Sin embargo, todos los mosquitos que veamos en la casa pues si tenemos la oportunidad de eliminarlos con una palmadita, lo hacemos para evitar que se, pues la posibilidad de transmisión de enfermedades como el dengue. Ese mosquito luego de que sale del agua dura más o menos entre 40 y 45 días vivo. Entonces puede alimentarse muchas veces de muchas personas y si en alguna desalimentación llega a encontrar una persona con dengue, se la puede transmitir nuevamente a otra persona. Por eso en una vivienda generalmente si se enferma una persona, el hijo o la mamá, como el mosquito no va a volar tanto porque ahí tiene la fuente alimenticia que somos nosotros, entonces es probable que todos los integrantes de esa familia finalmente resulten enfermos de dengue. Algunos con mayor gravedad que otros. Eso en cuanto al mosquito, al ciclo de vida y a la transmisión de la enfermedad. Claro, y precisamente entonces hay una diferenciación y cómo son esos síntomas precisamente del dengue y cómo varían según el tipo de dengue, porque ahí tengo entendido que hay un dengue clásico y un dengue grave. Es muy importante tener en cuenta que para dengue no hay una vacuna o un medicamento en este momento que contrarreste la enfermedad o contrarreste los síntomas que se van a presentar. Y generalmente eso se confunde con lo que llamamos virosis. Entonces, ¿cuáles son los síntomas a tener en cuenta? Dolor en la parte trasera de los ojos, malestar general y fiebres muy altas entre 3 y 5 días. Esos serían los síntomas de un dengue clásico, un dengue que una persona puede resolver fácilmente, se va a sentir mal durante unos 7 días, sin coma, pues con malestar. Pero si dentro de esos 7 días esa persona empieza a presentar dolor abdominal, como unos punticos rojos en la piel, ese malestar no se le quita, ahí tenemos que acudir inmediatamente al médico porque ese dengue ya se está complicando, entonces pasa a ser un dengue grave. Y debemos acudir al médico porque él es quien nos debe determinar si es dengue o es otro tipo de enfermedad. Esos síntomas se pueden confundir con cualquier otra enfermedad o tipo de virosis que haya en el momento. Es muy importante descartar o confirmar dengue para saber cómo se va a tratar. No se pueden automedicar porque hay algunos medicamentos que lo que hacen es favorecer el desarrollo de la enfermedad. Lo que hace el virus del dengue es atacar las plaquetas de la sangre. Entonces si tomamos, por ejemplo, una aspirina, ¿qué hace la aspirina? Es anticoagulante, entonces ahí aceleramos el proceso de la enfermedad y es cuando se presentan las complicaciones y hasta la persona puede llegar a morir. El único tratamiento que nos van a dar para dengue es acetaminofén. Es un medicamento que ayuda a controlar los síntomas pero no es que ataque el virus. El virus va saliendo solo de nuestro cuerpo. Es muy importante no automedicarnos y acudir al médico siempre y cuando presentemos los síntomas de alarma que son esos de malestar, fiebre recurrentes, malestar abdominal, náuseas y los punticos rojos en la piel o sangrados por boca, nariz, por diferentes vías mucosas del cuerpo. O sea que, bueno, démosle la palabra al profesor Raúl que también tiene algo que añadir en este sentido de estas diferencias. Yo voy a devolverme un poquitico porque me parece importante hacer la siguiente anotación. Marce la comentaba acerca de que la que se alimenta es la hembra y me voy a detener ahí para indicar que cuando la hembra pica ella, digamos, el sangudito tiene la propiedad de ser muy silencioso. Entonces, cuando pica, introduce el aguijón y cuando introduce ese aguijón para succionar la sangre él inyecta, digamos, como una partecita de un líquido que evita la coagulación de la sangre en ese momento. Es como cuando uno tiene una herida o inmediatamente el cuerpo reacciona y manda señales para bloquear que la sangre se salga. Entonces, el mosquito introduce ahí esa saliva que es anticoagulante y es la forma como entra el virus al organismo. Por eso no hay transmisión de persona a persona sino que se requiere que el mosquito haya picado a una persona enferma y luego ya es como, como expliqué, entra esa enfermedad al organismo. Y se demora siete días en iniciar la ocurrencia de síntomas. También es importante indicar que en nuestro territorio tenemos la presencia de dos mosquitos. O sea, ya no solamente está el Aedes aegypti que es el que popularmente se conoce como transmisor de la enfermedad sino que también en todo el territorio colombiano existe otro que se llama el Aedes albopitus que igualmente transmite y que entre ambos existen unas pequeñas diferencias. El uno es de más ambiente interno como es el Aedes aegypti y el otro es de más ambiente externo pero que básicamente están conviviendo. Para el caso de Medellín se encuentra en todas las comunas, en todos los barrios y igualmente participa en el proceso de transmisión. Claro, y hay alguna diferencia en lo de, ahorita hablábamos del grave y el normal, entre comillas, ya es la respuesta que da la persona. O sea, cada quien ya determina o es la cantidad de virus que inyecta el mosquito y que determina la gravedad o las situaciones más delicadas de la enfermedad. La clasificación se da de acuerdo a la respuesta que tiene cada individuo. En algunas personas esa sintomatología es leve, entonces no va a pasar de ser un dolor de cabeza, una fiebre, que sí va a ser, digamos, como de manera intensa y va a tener dolor muscular. Para otros va a ser mucho más fuerte ese dolor muscular, va a haber ya la ocurrencia de puntos rojos por todo el cuerpo en forma muy severa, le va a arrastrar mucho y puede tener síntomas hemorrágicos, desangrado por la nariz, por las encías, puede haber aumento del tubo muscular en las mujeres, puede haber presencia de sangre en las heces manifestándose de manera mucho oscura la materia fecal y ya puede haber dolor abdominal y vómito, que son señales que nos indican de que ese dengue ya pasa a considerarse como dengue con señales de alarma. Entonces todo caso de dengue con señales de alarma tiene que ser ya atendido en institución hospitalaria y de acuerdo con la condición que tenga desangrado, de disminución de las plaquetas, pues ya el médico determina si se requiere hospitalización o no. Y generalmente en ese diagnóstico se puede ocurrir que se confunda con otro tipo de enfermedad. Sí, por lo regular, digamos, pues no solamente se confunde, sino que tenemos la, digamos, como la circulación de varios tipos de virus. Puede ser muy parecido, digamos, a una leptospira, entonces ya se requiere la felicidad del médico, pero también recordemos que nuestro territorio en el 2015 hizo presencia el chikungunya, en el 2016 ya hizo presencia el zika, una vez que las enfermedades entran a un territorio, permanecen. El chikungunya se caracteriza por presentar, además de esa sintomatología general no sangrado, se caracteriza por presentar una manifestaciones de dolor articular muy intenso. Y el zika, además, digamos, de la manifestación de dolor articular y fiebre, pues va a presentar también, digamos, lo que es un enrojecimiento de los ojos en lo que se llama una conjuntivitis no eructiva y está asociado también a fenómenos de microcefalia en los bebés, o sea que es muy importante ahí la vigilancia en las mujeres en estado de embarazo. Y en el territorio americano existen otros virus también transmitidos por estos mismos mosquitos, quiere decir que el chikungunya y el zika son transmitidos por los que mencionábamos del AES albopitus y el AES alyipi, como lo es el mayaros, como lo es el oropuche, como lo es la misma fiebre amarilla que se transmite a nivel, digamos, más selvático. Marcela, adelante. Bueno, siguiendo como un poquito el hilo de los virus que puede transmitir el mosquito, es importante tener en cuenta que hay cuatro tipos de dengue. Técnicamente se llama dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Eso quiere decir que a uno le puede dar cuatro veces dengue. Y dice la literatura que el primer dengue que le da a una persona, pues dependiendo de toda su capacidad inmunológica o de respuesta inmunológica, es el más suave. Cuando a una persona ya le repite o es infectado con otro tipo de dengue, esa enfermedad se puede presentar un poco más complicada o simplemente puede pasar también, pues, como un dengue normal. También es importante tener en cuenta que un dengue clásico o dengue normal puede presentarse en la persona y evolucionar normalmente, sin todo el malestar, pero ese dengue puede complicarse y llegar a dengue grave. Esa misma persona puede presentar manifestaciones clínicas más avanzadas y ahí es cuando se pasa un dengue grave. Todo depende de cómo sea la respuesta inmunológica de la persona. Como lo nombró Raúl, también existen otros virus que están circulando en la ciudad que también son transmitidos por el mosquito Aedes, que son Zika y Chikungunya. Entonces, ahí radica la importancia de que nosotros tengamos muy en cuenta el cuidado de las aguas estancadas en nuestra vivienda, en nuestra comunidad. Evitarlas al máximo. Con esta tarea evitamos al máximo la presencia del zancudo en nuestros hogares y así evitamos, pues, la posible enfermedad. Tengamos en cuenta que por donde nosotros nos movamos, en una ciudad como Medellín o en un municipio como Santa Fe de Antioquia, como San Jerónimo, por donde nos movamos, va a existir la presencia del zancudo. Entonces, si tenemos libre la casa, estamos asegurando en cierto porcentaje la tranquilidad. Pero como nosotros no nos estamos todo el día dentro de nuestra vivienda, sino que nos movemos al trabajo, a la universidad, a la escuela, al parque. Entonces, es importante estar vigilando todos esos sitios, estar pendiente de las aguas estancadas, una caneca, una fuente que tengan en el parque principal del parque. Todo eso es susceptible de ser casa o piadero de los mosquitos. Es importante tener muy en cuenta, estar haciendo esa recirculación de las aguas limpias. Sí, estamos hablando de dengue aquí en este espacio de salud pública hoy. Raúl Rojo, ¿algo más que añadir sobre esta temática? Sí, importante identificar que básicamente la totalidad de los municipios de Antioquia tienen este riesgo. El mosquito tiene una posibilidad de existir, desarrollar y picar hasta los 2.200 metros. Y básicamente ahí estaría, uno podría decir que básicamente el 90% del territorio antioqueño. Y básicamente también la mayor parte del territorio colombiano. Entonces, desde que estamos a nivel del mar hasta que estamos en municipios muy altos, pero que esos mismos municipios tienen territorios o corregimientos o veredas con alta conglomeración de viviendas, entonces allí también existe el riesgo de que se pueda transmitir la enfermedad. Nosotros ya, por ejemplo, por el caso de Medellín, recientemente encontramos la presencia del vector, o sea, la presencia del mosquito, en el corregimiento de palmitas, que nunca antes la habíamos encontrado. Y cada vez a una altura mayor, es decir, más arriba de pan de azúcar, ya en límites con Santa Elena, estamos encontrando la presencia del vector. Quiere decir que él, con estos fenómenos de cambio climático, se va adaptando más y va llegando a más territorios, en donde obviamente antes no existía la enfermedad, y por lo tanto entonces mayor número de personas van a enfermar. ¿Por qué el dengue es más común en ciertas épocas del año? Depende de la... Obviamente hay unas situaciones climáticas que están asociadas al fenómeno de la enfermedad. Recordemos de que este mosquito nosotros lo mantenemos y lo criamos a nivel de la vivienda, cuando tenemos plantas en agua, cuando tenemos tanques de almacenamiento que no cambiamos ni lavamos frecuentemente. Esas recipientes que reciben el agua que le echamos a las materas, los diferentes elementos en desuso que hayan en las terrazas o en los solares, todos esos elementos se constituyen en posibilidad de crear. Pero una tapa de gaseosa es suficiente para que se desarrolle un mosquito. Entonces, al interior de la vivienda tenemos ciertos comportamientos que favorecen ese crecimiento. Pero cuando, por ejemplo, empiezan las lluvias, no continúan, sino digamos de manera esporádica, pues aumentan los caeros ambientales y al aumentar los caeros ambientales, aumenta la posibilidad de que el mosquito se reproduzca y haya mayor población de mosquitos. Y al haber mayor población de mosquitos, entonces también ya sobreviene la posibilidad de un mayor contagio. La otra es que esto es una enfermedad cíclica, es decir, no hay un tratamiento específico. Recientemente ha salido una vacuna, pero el número de personas vacunadas es muy bajito. Entonces, básicamente se cuenta con que no hay tratamiento. Entonces, como hay un número muy grande de personas a las cuales no les ha dado la enfermedad, personas que han nacido, por ejemplo, la última epidemia que tuvimos en Medellín fue en el año 2016. Llevamos siete años y en términos generales en el departamento de Antioquia sucedió lo mismo. O sea, llevamos mucho tiempo en donde no ha habido una gran epidemia y precisamente este año se está constituyendo como el mayor epidemia, el tercer año más epidémico en los últimos 25 años. Es decir, después del año 2010 y el año 2016, el 2024 se está convirtiendo como el tercer año más epidémico. En el caso del departamento de Antioquia llevamos 14.038 casos a nivel de Colombia, 266.000 casos. En las Américas, 11 millones y medio de casos, diciendo a la OPS que tenemos un 226% por encima del año pasado y un 426 con respecto a los últimos cinco años. En el caso de Medellín tenemos 3.600 casos que representan el 1.485% con respecto al año anterior. Entonces, toda esta situación, cuando tenemos unos periodos interepidémicos largos con una acumulación de susceptibles, pues obviamente hay una posibilidad muy grande de que la gente se enferme y que obviamente lo que tienen que hacer las entidades de salud es aminorar la velocidad con que lleguen a los servicios de salud para que no se congestionen y para evitar al máximo la muerte. Y obviamente desarrollar compañías de promoción y prevención, incentivando a las personas a que hagan búsqueda y eliminación de criaderos al interior de las viviendas y que cuando haya personas enfermas, pues acudan de manera rápida y oportuna a los servicios médicos para evitar las complicaciones. Los viernes de 10 a 11 de la mañana está al aire este espacio de salud pública hoy. Hoy en este programa estamos con la presencia de Marcela del Pilar Quimbayo. Quimbayo, ella es bióloga, magíster, coordinadora de actividades entomonológicas del programa de ETB. Y también... Entomológicas, Carlos. Ah, bueno, sí, porque me han puesto acá el datico ahí como incorrecto. Entomológicas del programa de ETB y Raúl Rojo, referente de vectores del Distrito de la Ciudad de Medellín. Ellos hacen parte de todo lo que es el proyecto de enfermedad transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a escuchar precisamente a la participación que hace también la coordinación Camila García con una de las secciones de este espacio aquí en Salud Pública hoy. Glosario Saludista Donde cada palabra es una llave que abre la puerta a un mundo de conocimientos porque entender es el primer paso para actuar. En el concepto saludista de hoy hablaremos sobre la vigilancia en salud pública. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, es la función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud. Consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos científicos relacionados con la salud. Estos para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de las prácticas en salud pública. Glosario Saludista Donde cada palabra es una llave que abre la puerta a un mundo de conocimientos porque entender es el primer paso para actuar. Escuchábamos entonces esta propuesta desde la Facultad Nacional de Salud Pública aquí en Salud Pública hoy, espacio que se transmite todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa. En Urabá nos escuchan en la señal 102.3 FM Sí, continuamos en este espacio de salud pública hoy a través de estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, bueno tenemos, no sé, hola, ¿ustedes me están escuchando? Sí, 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 bueno un momento que perdimos ahí como la señal con Un momento por favor Escucha en la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa Cuida su piel y protege la tuya Revisa la piel una vez al mes de la cabeza a los pies Busca cualquier irregularidad Evita la exposición al sol entre 10 de la mañana y 4 de la tarde Aplícate protector solar Así esté nublado o estés en casa Ponte ropa y accesorios que te protejan del sol Busca siempre la sombra Juntos prevenimos el cáncer de piel Aprende más en www.ligacancercolombia.org Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos Apoya la red de radio universitaria de Colombia Seguimos en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa presentando salud pública hoy en esta mañana de viernes Los estamos acompañando Carlos González en la presentación de este espacio Y también William Henao desde el municipio de Turbo En esta conversación sobre el dengue De estas propuestas que estamos haciendo hoy Seguimos conversando y cómo prevenir precisamente La propagación del dengue desde casa Ahora la profesora Marcela nos hablaba precisamente De esas Algunas de esas situaciones que podemos hacer desde casa Pero bueno ¿Qué otras acciones domésticas claves podemos hacer Para evitar precisamente los criaderos que son donde más se empieza a desarrollar este mosquito Y provocar la enfermedad del dengue a nuestras comunidades? Bueno, hay algunos barrios de Medellín o regiones de Antioquia En donde el suministro de agua pues es bajo, ¿cierto? Entonces las comunidades tienden a almacenar agua en canecas Listo, tengamos el agua en la caneca Pero tengámosla siempre tapada Algunas de esas tapas tienen pequeños orificios Y ya bien lo dijo Raúl Desde la tapa de una gaseosa con agua puede ser un criadero para ese mosquito Entonces tenemos que tener muy presente Que cualquier espacio donde se pueda acumular agua limpia Va a ser un criadero para el zancudo Nosotros todos los días visitamos vivienda Y hemos encontrado casas donde la señora almacena agua Muy bien tapada, en muy buenas condiciones Y no tienen ningún problema con los mosquitos Pero hay otras viviendas donde las personas Dejan el agua en la caneca destapada Cuando llueve a veces en la noche esa canequita se llena de agua Pasan unas dos semanas y ya está llena de larvas del mosquito Entonces la única forma de cuidarnos Para evitar la presencia del mosquito en nuestra casa Es no tener aguas estancadas Sin aguas estancadas no vamos a tener mosquitos en la casa Que provengan de nuestra misma vivienda Muy importante esa parte Un recipiente grande, un recipiente pequeño, un recipiente mediano Cualquiera de esos recipientes que tenga agua limpia Puede ser susceptible de ser criadero de estos mosquitos Que transmiten dengue, psico chikungunya Es la única forma de combatir Sí, precisamente todas esas medidas que tradicionalmente se hacen Están cumpliéndose en la comunidad ¿Cómo sienten? Porque uno ha oído estas campañas desde hace muchos años Este tipo de recomendaciones ¿Cómo vamos con estas campañas? Raúl y también Marcela Cuéntenos un poco ¿Cómo ha sido esa percepción de las campañas Y todo lo que es la prevención del dengue? Aquí es muy importante tener en cuenta De que el proceso de la movilización social Y las acciones que se hagan Desde el punto de vista educativo Juegan un papel muy importante En la prevención de la enfermedad Medellín le ha venido apostando Desde hace años a una estrategia En el ámbito escolar Con lo que se llaman los comités estudiantiles antidengue Y es así como hoy tenemos en el desarrollo Y funcionamiento cerca de 250 comités estudiantiles Que están conformados por unos grupos de estudiantes Con un docente Que desarrollan actividades al interior del colegio Y ellos van replicando el conocimiento Y ese conocimiento no solamente se queda en la institución educativa Sino que también trasciende Hacia los ambientes ya externos A nivel de las casas Eso es una apuesta muy importante Desde el punto de vista de la movilización social Obviamente hay otras circunstancias Que afectan los proyectos Digamos cuando se es muy reiterativo En las intervenciones en un barrio Porque como no hay tratamiento Pues básicamente la enfermedad Casi que desaparece de un barrio Cuando ha agotado todos los susceptibles Entonces si hay la ocurrencia de casos Nosotros tenemos que ir a hacer actividades De búsqueda y eliminación de criaderos Hacer actividades de búsqueda Estoy centrando mucho la información en Medellín Porque es la que manejamos de manera muy directa Pero la hacemos de manera también De que la gente nos pueda entender Como ejemplo En el año 2023 El brote de dengue comenzó En los sectores de la isla Guanteros y San Pablo Que es una zona En el extremo occidental de la ciudad Por el barrio Belén Y comenzó otro brote En el sector de Versalles Eso fue en octubre de 2023 Hoy todavía Prácticamente un año después Los casos se siguen repitiendo En esas zonas Y todavía tenemos una concentración Muy alta de ellos Porque todavía la enfermedad No ha agotado La cantidad de susceptibles Esto significa Que Y pues por una parte Entonces vamos Y volvemos Y volvemos Y la gente A lo último termina diciendo Pero aquí ya Aquí ya vinieron Y vamos a tener que seguir yendo Mientras esté persistiendo La enfermedad Hay que tener en cuenta Que este brote Que tenemos hoy 2024 Si la enfermedad Si la enfermedad se comporta Con el comportamiento histórico De otros años Va a tener un ciclo De dos o tres años Con un número Muy alto De casos Y eso no solamente va a ser En Medellín Sino que va a ser En todo el país En todo el departamento De Antioquia Y ahí el llamado A que la gente Haga Principalmente La actividad De búsqueda De eliminación De criaderos Como actividad Que nos Nos sirve más Para prevenir La enfermedad Y lo otro Es la consulta La consulta oportuna Mientras estén Ocurriendo de casos Las entidades De control Las entidades sanitarias Tendrán que ir A los sitios Y ahí es muy importante Manejar un solo Principio de salud Pública La prevención Por lo tanto No es Dando información Que pueda llevar A confusión De las personas Sino Incentivar A que se busque Y se elimine El criadero ¿En qué momento Según esta Respuesta Que usted nos acaba De dar Debería Una persona Acudir A los servicios Médicos Por dengue O por los síntomas Que ya hemos mencionado El mosquito Lo pica uno Y muchas veces Nos damos cuenta Porque nos picó Y el mosquito Salió volando Y volíamos la mano Y lo alcanzamos a matar Y vemos que tiene Que tiene sangre Recordemos que Cuando el mosquito Tiene sangre Fue porque ya la logró Sacar de nuestro cuerpo Y él inyectó La sustancia Que le sirve Para sacar la sangre Entonces Independientemente De que nosotros Matemos el mosquito El mosquito Ya hizo el trabajo En nosotros Entonces empezamos A contar Por lo que nos pasa A los siete días Más o menos Un día más Un día menos Nosotros vamos a empezar A tener Malestar Dolor de cabeza Fiebre Y ese síntoma Se puede ir En forma leve Hasta los dos Tres días En el tres día Va incrementando Digamos como Los síntomas Y puede En ese momento Ya la persona Está requiriendo Una consulta urgente Porque la fiebre Es muy alta Porque ve Que el cuerpo Se le está llenando De puntos rojos Porque tiene Un dolor De estómago Intenso O porque tiene Vómito Entonces tiene Que acudir De manera rápida A consulta médica Puede ir A consulta médica Y el médico Le diga No, esto es un dengue Tranquilo Váyase para la casa Pero la persona Una vez Que se va Para la casa O que le dijeron Que no tenía dengue Porque le hicieron La prueba Al tercer día Y realmente Se debe hacer A los cinco días Entonces si Lo devolvieron Para la casa Pero él nota Que se sigue Sintiendo mal La persona Debe de Reconsultar O sea Debe volver A los servicios Médicos Y decirle Yo tengo dengue Yo tengo esta sintomatología Para que tenga tratamiento El quinto día El quinto día Del quinto al sexto día La enfermedad Tiene una característica Y es que Desaparece la fiebre Y es el punto Más crítico Porque digamos A nivel de las venas Lo que ocurre Es que Esa fiebre Lo que causa Es que esa La vena La consideramos Como una tubería Entonces Con toda esa fiebre Que la persona Sufre Esa Ocasiona Un montón De huequitos Un montón De poros Un montón De huecos En esa tubería Por donde sale La sangre a chorros Y es ahí Y es ahí donde nosotros Nos llenamos De los punticos rojos O sea Los punticos rojos Finalmente es La sangre Que sale de las venas Entonces Si esa tubería Se rompe poquito Yo tengo un sangrado Poquito Unas poquitas Peloticas rojas Pero si se rompe mucho Y que es por todo el cuerpo Entonces ya requiero De una atención Adecuada Requiero que el médico Me ponga líquidos Y un montón De situaciones Que son de manejo Intra hospitalario Entonces Es muy importante Tener en cuenta Esto Cómo me siento yo Que a mi primo Le dio suave Que a mi hermana Le dio suave Y a mí me dio más duro Entonces usted Tiene que arrancar Para donde el médico Marcela En ese aspecto Cómo afecta el dengue A los tipos De A los grupos De las De personas En este caso Niños Adultos mayores Personas con enfermedades Crónicas Etcétera Cómo Hay alguna diferencia O a todo el mundo Lo afecta por igual Asiste Sea un adulto sano O también ya tenga Otros problemas De salud Pues históricamente Hemos visto Las estadísticas Que las personas Mayormente afectadas Son las que se encuentran En edad temprana O en edad adulta Pero eso corresponde Más a lo que hablaba Raúl ahora De los susceptibles Entonces En el 2016 Que fue la última Gran epidemia Que presentamos Que tuvimos acá en Medellín Pues hubo mucha gente Que contrajo la enfermedad Fueron más de 17 mil personas Las personas pequeñas Que están hoy en día No habían estado Expuestas al virus Por eso Por eso En este momento El grupo etario Con un número alto De enfermos Son esas personas Entre los 5 años Y los 15 años Y el grupo etario Más adulto Mayor de 60 años Se ve afectado Ya pues Por la susceptibilidad Que tiene Por ser personas Adultas Presentan Presentan Otro tipo De comorbilidades Entonces Si son Infectadas Con dengue Pues se va a ver Un poco Mayor La edad Productiva Entre los 20 a 40 45 años También se presentan Casos Pero pues son Las Menos frecuentes En este rango De edades Pero igual El dengue Le puede dar A cualquier persona Correcto Es importante Tener en cuenta También digamos Como lo siguiente Cuando ocurre Una epidemia Por lo regular Llevamos unos años En que no ha habido Un caso O un número De casos Importantes Pero no hay Ese número De casos Importantes Porque como lo explicó Marcela Ahorita Existen cuatro tipos De dengue Cuando hay Una epidemia Como la que tenemos Hoy Hay una circulación Simultánea De varios serotipos Entonces en este momento Nosotros tenemos La circulación Del 1 Del 2 Y del 4 Principalmente Y está detectado Del 4 En humanos O sea Básicamente tenemos La circulación De los 4 Esa condición De los 4 serotipos Hace muy factible Que la epidemia Sea generalizada Porque por lo regular En la ciudad Circula El serotipo 1 Entonces Cuando hay El serotipo 1 Digamos Va gastando Lo que van haciendo Y digamos No lo lleva Un pico Pero cuando Vienen los otros Que pueden venir De otras regiones Porque la gente Viene enferma Y aquí está el mosquito Y lo pica Y empieza el proceso De transmisión Entonces cuando surgen Esos otros Ahí es donde se presentan Las condiciones Más propicias Para que se dé Una epidemia Como la actual A propósito ¿Qué innovaciones Se han desarrollado Pues en Medellín Y sabemos que En el área metropolitana Para prevenir La propagación Del dengue La Universidad de Antioquia También ha estado Con su programa También Atenta A estas tecnologías Como Volvaquia Etcétera Cuéntenos ¿Cómo van Todas esas Propuestas De innovación? La implementación De la bacteria Volvaquia Digamos Viene trabajándose En la ciudad Desde cerca Del año 2017 2018 Se han hecho Unas liberaciones Arrancó Con un proyecto De liberación De mosquitos Que buscan Fundamentalmente A través de Meterle Una bacteria Al mosquito Digamos Bloquear La propagación Del dengue Todavía En Colombia No está Implementado Como política Nacional A través De Del instrumento Que dicta El ministerio De salud Y protección Social O sea No está Todavía Contemplado Como una Estrategia De salud Pública La OPS Ha venido Haciendo Varias Recomendaciones Y sin duda Que puede jugar Un papel Importante En el bloqueo Pero aquí Es importante Tener en cuenta De que es La sumatoria De una serie De esfuerzos Y de Sobre todo De la comunicación Asertiva La que nos puede Llevar A enfrentar La enfermedad De una manera Importante Desde la Secretaría De salud Tenemos Algunos Cuestionamientos A la forma Como se Difunde La información Por parte De este Proyecto Tenemos Diferencias Desde el punto De vista Del manejo De la información Nos parece Por ejemplo Que no se puede Cuestionar La actividad De que la Secretaría De salud Tiene que responder A la tensión De brotes No podemos Hablar De mosquitos Buenos Ni de mosquitos Malos Porque en el campo Nosotros no alcanzamos A ver cuál es bueno Ni cuál es malo Entonces nos pueden Llevar a que la gente Asuma Que está protegida Cuando realmente No lo está Entonces ahí es muy Importante Manejar un lenguaje Comunicacional Asertivo Muy pegado A los principios De la salud Pública Y de la ética Para que no vaya A representar Otras situaciones Que en última Instancia Los que van a tener Los efectos Es la comunidad Si bien Se está trabajando Están trabajando En la ciudad De Medellín ¿Hay alguna Cooperación Hacia otras Subregiones Del departamento Que nos están Escuchando a esta hora Y que precisamente También Es importante Ya por lo que Usted mencionaba Ahora ya Más del 90% De la población Del territorio Antioqueño Es susceptible De que Exista El mosquito Transmisor Del dengue Ese proyecto Lo vienen desarrollando En otros municipios Lo han desarrollado En Bello Lo desarrollaron En Itagüí Ellos vienen haciendo Pues dentro de su manejo Digamos Muy propio Del proyecto Digamos Digamos Como el trabajo De De difundir La metodología Al interior De la Secretaría De Salud Nosotros hemos Modificado Digamos La operación Del programa Y le hemos metido Un poquito más De inteligencia Digámoslo así Epidemiológica En qué consiste Regularmente Todas las entidades De salud Del país Manejan Digamos El diagnóstico De la situación A partir de medir La presencia De mosquitos Y de medir La presencia De criaderos Y determinar Cuáles son Positivos Y negativos Y eso da Unos niveles De riesgo Medellín Desde el año 2011 Empezó a hacer Un proceso De vigilancia A través De Ovitrampas En donde Estamos midiendo La producción De huevos Es decir La visita De las zancudas A unos recipientes Y allá colocan Unos huevos Que nosotros Los recolectamos En unas tablillas Contamos Y eso nos da Una idea De Digamos De cuántas Mosquitas O cuántas zancudas Están visitando La tablilla Y cómo está Ese nivel De producción De huevos En la diferente región Eso lo tenemos Actualizado Hoy Funcionan En la ciudad 425 Ovitrampas Que se monitorean Semanalmente Y fue la que nos Permitió Recientemente Por ejemplo Determinar El hallazgo De la presencia Del mosquito En el corregimiento De palmitas Adicionalmente A eso Desde el año 2015 Nosotros venimos Haciendo Captura De mosquitos O sea Cuando vamos Y visitamos Una casa Y le miramos Si tiene Criaderos Si son positivos O no Adicional a eso Tratamos De capturar Los mosquitos Todo el mosquito Que haya En la casa Tratamos De capturarlo Los llevamos Para el laboratorio Allá lo clasificamos Decimos Este es de esta especie Este es de esta otra especie Este es de esta otra especie Y empezamos a mirar Si en el organismo Si en la sangre Que tiene el mosquito Está infectado Por dengue Por zika Por chikunguyo O por cualquier otra enfermedad Y eso Digamos Nos permite A nosotros Lanzar Situaciones De alerta Temprana Porque si nosotros Detectamos Que un mosquito Está infectado Vamos Inmediatamente A la zona En donde lo encontramos Y desplegamos Actividades De búsqueda De eliminación De criaderos Acción De control químico Y nos estamos Ganando 45 días Más o menos En el proceso De que ese mosquito Este picando A otras personas Que esa enfermedad Se propague Que esa persona Consulte Que esa información Nos llegue Entonces Podemos Contener Digamos Ese brote De manera Mucho más rápida Esa es Digamos Como un sistema De innovación Bastante importante Que ha venido Desarrollando Medellín Y que tiene Reconocimiento No solamente Local Sino nacional E internacional Bueno Vamos llegando Al final De este espacio Marcela En este sentido ¿Cómo se puede Involucrar la comunidad? Ya hemos hablado De De las entidades Gubernamentales También De las acciones Que se tienen En el caso Por ejemplo De Medellín Pero como Desde la casa Desde la comunidad Desde la asociación Comunitaria Se pueden Hacer Precisamente Mejoras En este sentido Bueno Nosotros Tenemos este programa Desde hace varios años Más de Dieciocho años Como no hay Una vacuna Para evitar La enfermedad Ni un medicamento Nos concentramos Precisamente En el control Del mosquito Como el mosquito Le gusta Tanto Estar dentro De nuestras viviendas Entonces Los programas De control Y prevención Del dengue Se enfocan Principalmente En las viviendas ¿Qué le pedimos A la comunidad Que cuando Vea Por ejemplo En Medellín Nosotros Vamos Uniformados Con un chaleco De color amarillo Identificados Con carne En el alcalde A donde Vamos Donde Se reportan Los casos De dengue No entramos Solamente A la casa Donde se reportó El caso Sino a las viviendas Alrededor De ese caso Que nos permitan Ingresar Nosotros vamos A ayudarles A revisar La casa Si tienen Criaderos Del mosquito Si tienen Mosquitos Los atrapamos Como contó Raúl Los traemos Al laboratorio Y verificamos Si son portadores Del virus O no La manera Más fácil Que la comunidad Se puede Involucrar Con nosotros Es permitiéndonos El ingreso A su vivienda Yo entiendo Que es algo Invasivo Pero nosotros Solo queremos Ayudarlos Y podemos Ayudarlos De esa manera Si tienen Alguna duda Pueden comunicar A los teléfonos De la alcaldía Para que les Brinden información Acerca del programa Y que estén Más seguros Estamos Nuevamente Les repito Identificados Con chaleco Amarillo Y carné De la alcaldía Y reitero No tener Aguas estancadas En la vivienda Es la mejor manera De evitar La presencia Del zancudo Y así Evitar El dengue O las otras Enfermedades Transmitidas Por este zancudo En nuestra familia Y en nuestra comunidad Raúl ¿Puedes añadir algo? Tranquilo Sí ¿Tiene algo más Para añadir? Sí Importante tener en cuenta Que digamos En este momento Presentamos un brote Generalizado En todo el departamento Entonces zonas Como Urabá Como Magdalena Medio Como Bajo Cauca Como Occidente Cercano Como La Pintada O sea Esta parte De allí De suroeste Presentan una cantidad De casos Bastante importante Y en la mayoría De esos municipios Las acciones Las desarrolla La gobernación De Antioquia Y en muchos De los casos Se utilizan Digamos Aspersiones Para O sea El control químico Para el control De la enfermedad Entonces ahí Es muy importante Que bien sea Para el caso De Medellín Donde actuamos nosotros Y tenemos un distintivo O a nivel Del departamento De Antioquia En donde el distintivo Es de la gobernación De Antioquia Y previamente identificados Se permita El desarrollo De las acciones Nosotros no somos Agentes De ningún organismo De seguridad Somos agentes De salud pública Tenemos que estar En todos los barrios En los más deprimidos En los más ricos En los más pobres En todas Sin ningún distingo Y ahí Pues manejamos Nuestra neutralidad Y es muy importante La acción Que va en procura De cuidar La salud De las personas Agradecemos La presencia De Raúl Rojo Muchas gracias Por habernos Acompañado Referente De Vectores Del Distrito De la Ciudad De Medellín Y también A Marcela Del Pilar Quimbayo Ella es bióloga Bióloga Magíster Coordinadora De actividades Tomológicas Del programa De enfermedades De transmisión De vectores Ellos son Parte del proyecto De enfermedad Transmitidas Por vectores De la Secretaría De Salud De la Ciudad De Medellín A ustedes Amigos oyentes Muchísimas gracias Por habernos Acompañado A William Henao En la parte Técnica Desde el principio De Turbo Y quien les habla Carlos González Los invitan Para que continúen En nuestra sintonía Y los esperamos En nuestro próximo programa Las tardes Tienen color Desde las subregiones De Antioquia A esta hora En la subregión Cafetera La actualidad Subienda A esta hora En el río Grande de la Magdalena Los personajes Y las historias Desde la ciudadela Del siglo veintiuno En color local De lunes a viernes A las dos de la tarde Hoy es noticia En el Urabá Con el sello Del periodismo profesional De la emisora cultural Universidad de Antioquia Fuerte calor En Santa Fe De Antioquia Color local Soy Eliana Hernández Desde el Bajo Cauca Escuchan La emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de radio educativa Que transmite desde Medellín 1410 AM Y 101.9 FM Andes 100.9 FM Carmen de Viboral 103.4 FM Caucasia 96.3 FM Puerto Berrío 94.3 FM Santa Fe De Antioquia 90.6 FM Y Turbo 102.3 FM Antioquia Antioquia vive Habla Se escucha Y se encuentra Desde su alma mater FM 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 Gracias.